La danza contemporánea será una especialidad por primera vez en Zaragoza. El Conservatorio Profesional la incluirá junto a la clásica, que se imparte desde hace 25 años. Era una reivindicación histórica de profesores y alumnos. Las pruebas de acceso se harán la próxima semana. Casi 200 alumnos estudian aquí, en el Conservatorio Profesional de Danza de Zaragoza. Durante más de un cuarto de siglo solo han podido obtener la titulación de clásico. Ahora podrán elegir también contemporáneo y, sobre todo, ya no tendrán que marcharse fuera. Madrid, Barcelona, Valencia, y bueno, es algo muy importante para Zaragoza y Aragón, incluso las otras comunidades colindantes que tenemos, por ejemplo Navarra, Logroño, donde también existen estudios no oficiales de danza y me consta que existe gran afición a la danza contemporánea. Y hasta ahora la danza contemporánea era solo una asignatura, así que muchos alumnos están de enhorabuena. Yo, en cuanto la vi, me encantó y la verdad que me gustaría poder estudiar danza contemporánea. Si me cogieran las dos, que es bastante difícil, pero yo elegiría contemporánea, pero si no la que me cojan, me gustará. Me gustan las dos, pero está bien que no haya que salir de Zaragoza para ser contemporáneo. Solo hay dos días para inscribirse, viernes y lunes, así que ya saben, a partir de 14 años, si este es su estilo, ahora pueden obtener aquí el título oficial. Eso sí, le quedan por delante seis años de formación. Ok.